¿Pero digo que lo peor de todo? Hey, Milton. ¿Puedes darme una mano con esta pinta? Claro. ¿Sabes mucho sobre la pinta? No realmente. No puede construir una pinta. No puede jerkas, no tiene que ver nada. No lo acostumbran pero llevamos a sacar un montón de robadores. Si, yo creo que todos tenemos particularidades. ¿Qué era hacer antes de venir aquí? Dije. Fue solo que me lleve loving. Estaban en un discurso legal. Fue un momento malo. Parece mayro, pero creo que no crees una palabra de eso. Yo estaba creado para tomar un hombre a su palabra Y también para creer que esto es un país libre Es tan libre que no puedo decirles lo que creer Así que creo que no importa mucho lo que crees Pero voy a trabajar duro y aprendo rápido Ok, dame una mano con esta pinta Bueno, hay mucho más que hacer Pantálo en ahí y no queremos ir abajo Bien, ahora agrega una pinta, linea con la pinta y ponla en Ahora, levanta la otra parte y tenemos que linea, ¿verdad? Bien, ahora la siguiente pinta Bien 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 Te está bien Eso parece bien Vá a la siguiente pinta y ponla eso Espero que te hagas las básicas Tengo otras cosas para atender Pero hay más de un día de trabajo aquí para ti Bien Hasta luego Estaré contando secciones cuando estés listo Ok Bien Bien Si La aplicación de Twitch consume un montón, al igual que la aplicación de Discord No se puede hablar ¡Sí! ¡Milton! ¡Esta es aquí! ¡Milton! ¡Vamos a la otra persona! ¡En serio! ¡Ahora, en serio! ¡Ahora, en serio! ¡Esta es simple! ¡Ahora, en serio! ¡Sos rápido y lo que puedas! ¡Ay! ¡Milton, salve! ¡Vamos a la otra persona! ¿Tienes mucho sobre los perros, Milton? Just the basics, don't make him mad. Angus Geddes, this is Jim Milton. I know how it feels. Angus is your boss's son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Come on, move! A volar! Oh shit! I'll get him! Get him! Get him! Try and move this. I got him killed back! No, you don't! No! Damn it. No, you don't! Get him! Now where are you going? No, no, no! F**k! J*****! Come on! Oh shit! He got his brain on the range! F**k! J*****! F**k! 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 ¡No! ¡No! ¡Hole! ¿Cómo voy a calmar este problema? No te crees como podrás bajar. Pero intentaré. ¡No es tan mal! ¡Nos está bien! ¡Feliz ahí! ¡Feliz ahí! ¡Feliz ahí! ¡Y mejor! Ok Bien. Ahora, vayamos, chico de chico. No hay nada de ideas. ¿Tieneslo, señor Dickens? Ah, bien. ¿Cómo estás, hijo? Un poco de dolor, pero voy a estar bien. Gracias, señor Milton. Mi placer. ¿Y tú, señor? Bien. Él ha acabado mi cabeza. Bien. Ahí está. Nos vemos luego, Jim Milton. No nos vamos a hacer un ranchero de ti. No nos vamos a hacer un ranchero de ti. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Look at this tough guy. Get out of here. Oh, fancy parents get. He's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Said he had some problems... With vermin. Oh, listen to this. Real funny. Ok ¡Hostia! ¡Suscríbete a ese hombre! ¡Suscríbete a ese hombre! ¡Suscríbete a mi primero! ¡Oh, tú puedes luchar, chico! ¡Suscríbete a ti! ¿Cómo está tu esposa en la brava? ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Oh, ella es realmente hermosa! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Oh, tienes una buena esposa! ¡Imagina, tú estás frustrante con tu vida y tu vida! ¡Mirrodada con una... ¡Suscríbete a la planta de la planta! ¿Qué te haces por aquí? ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Suscríbete a mi esposa, Tim Milton! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Y tú, chico! ¡Suscríbete a mi esposa que nos llamamos! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Gracias, Mr. Milton! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete a mi esposa de un hermoso de la historia, ¿verdad? ¡¿Qué opción tengo que tener? ¡Muyente, chico! ¡Muyente! ¡Muyente, chico! ¡Muyente! ¡Muyente, chico! 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 ¿Tienes miedo? Un poco. Tengo mucho dinero en este lugar. Y no solo la tierra, sino mi familia. Es difícil de explicar. Entiendo. Lo haré mi mejor para mantenerlo seguro, señor. Sé que lo haré. ¿Cómo está tu familia? Justo bien. Probablemente debería ir de vuelta. Sí, sé cómo es. ¿Cómo llegaste? Bien, creo. ¿Tienes mejor? Bien, solo estoy cansado. Lo sé. ¿Quién quiere más? No, estoy bien. Me extraño al señor Pierson. John Marston. Tú eres un cabello. No, no. Me extraño al coche. ¿Qué pasa? Buenos días, Jack. Buenos días, mamá. Buenos días, Jack. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Buenos días, chico. Buenos días, padre. ¿Qué es eso? No abres la puerta sin saber que soy yo Ah, es triste. Se está atrás. ¡Han matado señor Tolbert! ¡Han matado mi periol! ¡Han bien! Creo que sí. ¡Jim Milton salvó mi vida! ¡Es Mr. Abel! ¡De acuerdo! ¡Es Mr. Abel! ¡No puedo creer que él cree que me podría descarar de aquí! ¡Tengo que rentar tu periol! ¡Tengo que irnos. ¿Puedes irme también, Tom? ¡Cierto, señor! Bien, Jim, sé que puedes manejar a ti mismo. Un poco. Pregue tus armas y salga. ¿Masas? No, no jugas conmigo, hijo. Necesitamos tu ayuda. No importa lo que te hacía o lo que tu nombre es. Esta es la tierra de la segunda oportunidad. Entendido. Bien. ¡Me en! ¡Es yo! ¿Qué fue? El perro de Gettys fue tomado. ¡Gah! Me siento que escuchas eso. ¿Qué haces en esa cosa? El perro de Gettys ha sido muy bueno para nosotros. ¿Qué estás haciendo? Mi trabajo, Abigail. Mi trabajo de Dios. ¡Ay! Mis armas. Este va a ser el último que escuchamos de ellos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ruyan! ¡Ay! Y el gorrito de Arthur. ¡Sí! Puedes irnos aquí. Podemos estar mejor en el camino. Ok. Si te lo dices. Es el lugar en frente. Ahí están las viejas. Un par de guardas en frente. Un par de más alrededor, me imagino. Vamos a ver más. Vamos. Sí, hay muchas guardas. Voy a ir directamente. Tom. Puedes ir ahí y intenta darme un poco. Abe, vas a intentar despejarse el lugar y venir desde atrás. Te daré un minuto o dos y luego me voy a ir. Sí, señor. ¡Hey! ¡Hey! Estos chicos han llegado a la pronghorn. Pensaba que me llegara aquí. Todos están tan difíciles. Vengan un beso conmigo. Estoy aquí para nuestros animales. y enseñarles algunas maneras a todos de ustedes. Ha, 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 ha. ¿Ves visto cuántos hombres tenemos? Tanto mucho que el dinero puede comprar. Ahora, salga de aquí, hayseed. Antes de que te encuentras una caja en la cabeza. Just shoot him. ¡Andres! ¡I me he he he! ¡Suscríbete! 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 hit ah ah be it you're gonna be a foto par what you done you're the mail hey hey Ok. La voy a pinchar Buena referencia a esta Disculpeme, pero el sombrero de Arthur Ok, Missy Estás haciendo bien Ahí está Hey, eres de vuelta Estás bien, señor Milton Este hombre puede luchar Salve todo el lugar Ah, eso no fue nada Bueno Tú, 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 tú salvaste mi vida No necesito decir nada, señor Solo haciendo mi trabajo Ahora, no creo que van a volver mañana, pero ¿Qué tal, Abe? Justo en caso de que te quedes Sí Si ves o algo o o o algo, te lo disparas Tres veces Tres veces Nosotros vamos a ir a correr 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 Ah, bien dicho Y gracias, señor Milton De verdad Justo Me alegre de ser de servicio Sí, señor Me entiendo Tres veces Tres veces Gracias, señor Gettys Gracias, señor Gettys ¿Qué? 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 Just do one thing or another Not be two people at once That's all I'm saying How are you getting on? Surviving I think Here I'll get you some coffee The only thing I know how to do is You know Undertakers like me Cattle Not so much That ain't true Ain't no rancher Rustled horses, not raised them Stole cattle, not birthed them I was I was reading the newspaper I was reading about a Old ranch, Beecher's Hope Down by Blackwater Was you? Well, Jack read it to me But I thought maybe We could raise some money Bank could lend us the rest We could be happy, John Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman I know I know all about that Every time we about to get somewhere Make something You go and show the entire world That you ain't Jimmy Milton Every place we've been It's been the same We start doing okay And then boom You act like the big man With the gun Tired, John And I guess I was dreaming A little At least give me that Just feels hopeless Okay, don't worry Okay, don't worry I'm doing better Melton 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 Ma'am Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office Sure I'll take the boy with me He's getting soft Lancelot Come on Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? A dress I ordered I think it's in your name My name I think so One's in your name And the other one's in mine Only one should have come in by now How much shopping you done? Oh yes A real keen purchaser of goods Me Look at me Okay, Lancelot Make a man out of you yet Not too much of a man mine He's only a boy Just gonna show him how to drive the wagon a little And save the real exciting realities of adulthood for another day Come on Get You take care now Of course It's nice getting out of the house, huh? Go back to the road, Pa I like being in the house, Pa Life ain't just about doing things you like, boy What happened the other night With those men Did you kill them? This is real fast I did what I had to do To protect you Ma said It was pride Or something Ma Was wrong about that Here Wanna take the reins, little? I don't know, Pa It's easy, boy Don't be scared Well, uh What do I do? Well Just hold them Pull them short to slow down Tell them to go faster Give them a little switch And then Hold them one side If you want to turn Here Try it out Pa Just hold them Hold them ¿Eso es suficiente? Por ahora. Esa es un salario, ¿eh, chico? Parece que. Sabes, creo que esto es lo más que te ha visto sin un libro en tu mano. Es un malo de olvidar de mí, señor. Mira, tengo algo de negocio para atender con el club. Te dejé con el coche. ¿Puedo confiar en ti no ir con él? Oh, creo que puedo confiar en él. Muy bien. Bueno, no es suficiente para poder afrontar los criaturas. Hola, chicos. Hola, chico. Hola. Bien, aquí estamos. ¿Estás bien, chico? Claro. Bueno, chico un poco. Espera aquí. No voy a pasar mucho tiempo. Bien. Y si te comportas, me voy a dejar que nos lleve a casa. No puedo esperar. Hola. Estoy aquí... ¿Name? Mi nombre? Uh... Jim Milton. Jim Milton. Hmm. No. No hay nada aquí. Quizás probar... Marston. John Marston. Es un longa historia. Ok. John Marston. Marston... No hay nada aquí para ese nombre. No hay nada aquí para eso. Probablemente Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Sí, aquí estamos. Y también estoy aquí para grabar las entregas para el rancho de la Pronghorn. David Getty me envió. Pronghorn? Sí. Oh, o... Ah, sí. Aquí tenemos un montón de cosas para ti. Y yo voy a ayudar a ti. Voy a tomar estas. Puedes obtener el resto de las cosas. Aquí. Me voy a ayudar con esto, señor Marston. Ah, es... Especialmente Milton en estos días. Es una historia larga. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care now. Give my regards to Getty's. Thank you very much, mister. Okay. Let's get out of here. What? ¿Qué le ha pasado al señor? Sure. I hope so, at least. Here. You take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder. Okay. Jose, atinó los brazos para atrás y ha hecho... PURRA! PURRA! Pum! Pum! We're going back to Pronghorn, okay? So, wait. We've come all the way out here and we just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, uh... I miss the seclusion of the ranch warden I've figured before. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? If we're going back, okay, boy? But... I've been sitting in this wagon, I don't know how long. But nothing. Keep on driving and watch the road. Yes, sir. Thank you. Jesus. I'm your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Look. If I tell you to speed up, speed up. If I say slow down, you slow down, okay? Uh... Sure. Sure. ¿Quién es esto? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep running. What's wrong, Pa? Nothing. Estoy escuchando todo el rato un caballo. No me gusta caminar por aquí. Es lo mismo como cualquier otro rato. Mirad donde quieres ir y el caballo va a seguir. Ok. Creo que el caballo está siendo muy raro. Se va bien. ¿Qué? Nada. Solo siga caminando. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? No mirad. Oh, papá, esos hombres, ¿están nos siguiendo? Solo siga calma. ¿Ves ver ese caballo? Cuando llegamos ahí, parla el caballo, salga abajo y salga. Oh, papá. Necesitas hacer exactamente lo que digo, chico. Aquí, ahora. Vamos, rápido. Vamos.